¡Hola! Aquí estamos en una nueva entrega de Reportando Animado Sikai. Hablaremos sobre el segundo largometraje animado de un personaje muy conocido y querido, ¡Fernanda! Vamos a crear un cuerpo expedicionario para ir al pasado. Esto es de tu foco completa. Rastrillo, ¿cuento contigo? Sí, 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 ponme ahí. Vamos a conocer un poco más del proceso de realización de este largo animado, Fernanda y el extraño caso del mensaje a Figueroa. Este segundo largometraje tiene que ver con una historia involucrada en la guerra de independencia. Como ustedes saben, ellos tienen un amigo que se llama Petardo, que es el científico del grupo, que en otras ocasiones los ha enviado al pasado. Y este caso es así. Ellos están normal, se van a una exposición sobre la guerra de independencia y ahí se encuentran que se ha perdido un documento. Ahí se involucra Fernanda y todos los compañeritos y van al pasado en busca de solucionar este extraño caso. Mi nombre es Luis Ernesto González González. Fernanda en este largometraje se encuentra con los antepasados, o sea, con los mambices. Es una película llena de acción, mucho humor y muchas aventuras. Es una película que le gusta mucho a los niños cubanos. Hola, yo soy Mandy, soy el editor de El Largo de Fernanda. A ver, después de casi 60 capítulos de la serie, no es difícil llevar la edición, aunque tenga las características de hacer un largometraje. Fernanda, digo que no es difícil porque ya se conoce un poco la psicología de los personajes, la intención, el ritmo que lleva cada uno de ellos. Pero bueno, lo importante es que como guión está muy bien contado, por lo tanto es sencillo llevar esa idea. La parte difícil es que los personajes hablan mucho. Es muy difícil cortarle una idea cuando se quiere dinamizar un poco las acciones. Pero bueno, ha sido muy cómodo, es muy cómodo trabajar con una persona como Mario Rivas, que sabe perfectamente lo que quiere con su película. Tengo conocimiento de que al público le gusta mucho, no solo a los niños, también a muchos adultos. Y lo que sueño, lo espero, es que a este le guste más que todo lo demás que he hecho de Fernanda. Que se sientan bien, contentos, que lo disfruten. Bueno, hasta aquí por hoy. Los invitamos a ver el estreno de esta película el domingo 19 de marzo de 2023. ¡Nos vemos! Por cierto, ¿sabes el nombre del documento sustraído? El mensaje a Figueroa. El mensaje a Figueroa. Este será el caso más importante de mi vida.